EXPORTS con jugadores muy rápidos punzantes y que bueno gracias a Dios pudimos terminar el partido y nos llevamos los tres puntos a casa con muchos jóvenes corrieron los veteranos, corrió Marrugo, corrió usted corrió Juan Camilo, ese es un mensaje que le mandan al resto del equipo, aquí todos tienen que correr y todos tienen que aportar sin duda Barranquilla es un equipo que está en formación que tiene jugadores con un proyecto muy ambicioso que van a juniors y que bueno, la pulsada era muy fuerte hoy los jóvenes tienen mucho ímpetu muchas ganas, muchos juegos y bueno, hay que resaltar también el trabajo muy bueno de ellos, pero nosotros venimos a hacer nuestro trabajo y gracias a Dios, no fue fácil, nos llevamos los tres puntos. En algún momento en el campeonato, al principio y en la mitad del campeonato, de pronto hubo alguno que otro cuestionamiento de los hinchas del Real porque el equipo quizá no se encontraba, le faltaba sincronizarse más, pero ahora el equipo está mejor y qué mensaje le entrega a ustedes a todos esos hinchas del Real Cartagena ahora que el equipo está clasificado con anticipación Sí, sin duda todo hincha quiere que su equipo juegue siempre bien es la idiosincrasia del jugador costeño del hincha costeño y bueno, nosotros llegamos con un aporte muy importante, tenemos que hacerlo valer dentro de la cancha y que la gente disfrute en la tribuna ¿Qué es lo que se siente de volver a Barranquilla al Romelio? Mucha gente recordaba que Barranquilla se fundó en 2005 y usted debutó en 2006 es decir, es un club también muy especial para ustedes Sí, sin duda, es el equipo que me dio formar que me dio todo agradecimiento con la familia Char con Arturo que es el líder del proyecto y que por acá hemos salido muchos jugadores de cartel y que le decía a los jóvenes están en un proceso tienen que superarlo y escalón por escalón y que bueno, tienen un respaldo muy bonito de los jefes y que ojalá los veamos en junio para que puedan aportar su talento y que puedan hacer vibrar a la gente Especial también el agradecimiento de la gente al final lo dejaban con la camiseta la pantaloneta especial todo ese apoyo de la gente con lluvia también Sí, sin duda la gente es muy linda, muy cariñosa le gusta el buen fútbol yo lo dije hay equipos de la V que están jugando muy bien y bueno, nosotros tenemos que ser uno de ellos por todo tenemos que hacer cargo por la hinchada por el alcalde que ha hecho una inversión muy importante y por el entrenador que quiere que su equipo juegue bien Tengo una pregunta Teo algún día pensaste jugar otra vez en la V y lo digo porque no sé, te veo raro ahí jugando en la V, la verdad Bueno, sí, fue en el 2006 fueron muchos años pero ahora estoy ya con más experiencia más tranquilo pero se corre mucho acá no te dejan pensar pero eso es muy importante, de pronto más adelante un equipo grande también ve mi servicio y se puede interesar así que uno siempre tiene que estar apto y como dicen por ahí como el vino entre más viejo más sabroso ¿Cómo ve los jugadores? Muy bien, muy bien muy bien Junior siempre con el papel de él de campeonar tiene un equipo muy bien estructurado que está peleando los dos torneos como tiene que ser y que vamos a esperar a ver cómo remata nosotros los hinchas del Junior tenemos que desearle siempre lo mejor con la calidad de jugadores que hay y que bueno, ojalá algunos de los títulos nos den ¿Va a ser un gran papel en Copa Libertadores? por lo menos el líder en su grupo Sí, claro, no es que Junior es el líder pueden cuestionarlo hablar de los grandes siempre van a hablar y de los equipos que siempre están peleando finales siempre van a hablar y van a exigirle así es el Real Madrid entre otros equipos ¿no? PSG Bayer siempre le exigen y al Junior también le van a exigir entonces es bonita esa camiseta te van a exigir mucho aquí hay muchos que exigen entonces es muy bacano y ellos lo saben así que lo están haciendo un papel muy importante molesta que cuestione mucho los goleadores son así todos los goleadores son así entonces Junior lo tiene lo tiene que disfrutar y bueno los que están ahí también no solo Carlos los que están ahí también tienen que hacer valer la camiseta y que ojalá saquen la casta como lo han hecho al final ¿tele que el chateo? falta el chateo falta la señal ¿no? jajaja ¿qué fue esto en el futuro colombiano? realmente muy bueno lo que pasa es que a nivel internacional la gente siempre exige títulos y todo nosotros 2018 llegamos a una final la perdimos la final solamente y bueno ahora ahora queda que Junior otra vez vuelva a la final lo está haciendo muy bien millonario por ahí no le salieron las cosas está Medellín ahí en la pelea pero bueno siempre el fútbol colombiano tiene que sacar la casta también ¿es un partido especial de ese equipo? jajaja 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 ¿le molesta que lo critiquen? que critiquen a Junior en demasía ¿usted le molesta eso? sí obvio yo siento la camiseta la amo es un club que te da todo es un club donde esa camiseta es muy hermosa hay que disfrutarla y los jugadores que lleguen tienen que hacer la valeria y lo están haciendo así que hay que acompañar hay que apoyar y que ojalá se le den las cosas el propio Arturo la ve la ve como la ve usted ahora lo que falta lo que viene porque esto no es a veces como arranca sino como termina sí sin duda sin duda ahora es que hay que sacar la casta nosotros en los cuadrangulares y y hacer valer la camiseta y que la gente llene el estadio en Cartagena invitarlos y y bueno va a ser dos lindos torneos de la A y de la B o sea que la gente está muy contenta por el fútbol y por todo y un cruce en octavo y inquieta ¿no? si Real sigue avanzando ojalá para que siga en el estadio oigan Teo en verdad que va a sacar un nuevo perfume o sea una nueva fragancia ¿cómo es la historia? no, no eh ya sacamos la primera aloción nos fue muy bien la gente quedó contenta feliz y bueno ahora viene otro color rojo que le gusta a ustedes si ¿no? eh xbox 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 Gracias por ver el video.